Hola amigos de este papito 620 Bienvenido otra vez al canal Y vamos a seguir jugando con resistance de follow man Así que vamos a empezar este capitulo Que se llama que me apuentes Entonces Ok Entonces yo me imagino Que tenemos que ir hacia la torre Vamos Espérate Nos llevo alguien por atras o que Oh Digo pues que demonio esta pasando Es una mendiga esas maquinas Me agarro de sorpresa Mata a este Mata a este Mata a que Mata a este Mata a este otro Ok Lo malo que no tengo mendiga de armas Mata a este otro Mata a este otro Mata a este otro A ver Agarra esto Vamos Pégale esta cosa Pégale Pégale esta Hie ¡Vamos! ¡Artificio! ¡Ahí está! ¡Ay, no manches! ¡Hay otro! ¡No, hombre! ¡Me mataron! ¡Ay, cómo están saliendo de estas mendigas máquinas! ¡Oh, ahí está otro, mira! ¡Quítese, güeyes! Lo malo es que no tengo lanzacuetes ¿Tuviera lanzacuetes? ¿Los podemos matar más pronto? ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Oh, oh! ¡Viene hacia acá la chingadera! ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí me alcanza a matar! Quedís por abajo, pero no pude Estoy allí en el pinche Me olador ¡Ay, güey! ¿Sabes dónde estoy? ¿Qué hay acá arriba, de veras? ¡Uh, lanzacuetes! ¡Ok! ¡Toma, güey! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Toma, güeyes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chingado está tirando! ¡Tiene pinches bombas! ¡No manchen! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada por acá! ¡No se acerque! ¡Ok! ok déjale ahí está y ok o oh pero Los bomberos están recobriendo que salgan al gobierno. El primer momento, el puerto está listo, ya que estamos. Comunidad, los gobiernos están adoptando colectiles. No va a haber un ataque con bomberos. Espérate, ¿qué demonios me pegó? ¿Tú poco me maté yo mismo con las pinches lanzacohetes? ¡Muertos, casi! ¡Muertos, casi! Siguiendo, agarra esto. Ahí viene el veladador. Tíralo allí. ¡Ahí voy! Se alcanzó a mover. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Están saliendo muchísimos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, ¿lo matamos? Sí, ¿verdad? ¡Ay, finalmente! ¡Salieron tres méndigos! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué? ¿Se andan burlando de uno? ¿No es porque uno está pelón? Agarra esto Entonces, yo creo que ya es todo ¡Vámonos, pues! ¿Me querías emboscar? ¡Ay, Dios mío! Por los techos, dicen ¡Ay, güey! ¿Tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste? ¡Éndigos, cabrones! No había visto yo por aquí Saliendo de aquí, ah Ahí está ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Pero súbete al méndigo techo Méndigo Harlan Sé que te puedes subir Porque ahorita nos subimos ¡Ay, Dios mío! ¡Le hago pinche! La cransa está tragando mi cuerpo ¡Mira nomás! ¡Ey! Los chingados me están disparando Vamos por acá, por abajo Ahí está Documentos ¿Qué tenemos? Las quimeras casi nos han exterminado Todos estamos cansados y cubiertos de sangre Temo que la próxima refrigerada sea la última Nos pareció un milagro cuando las quimeras se retiraron de nuestra parte de la ciudad Cambiamos de opinión cuando empezaron a aparecer centenares de unidades de transporte No sé qué pretenden las quimeras Los excavadores han hecho un pozo enorme de la otra orilla de Temesis En su centro se eleva una estructura gigantesca que no parece a nada que vaya visto Lo malo que ya me estoy muriendo No me cerraron esta puerta para decir bueno pues deja voy por medicina o cualquier otra cosa Pero no me cerraron la puerta No sé dónde están Entonces tengo que irme por los techos Sí, tengo que irme por los méndigos techos No me cerraron la puerta Ok Ok ¿Qué chingas me mató? Ok No Caí mal Ya les pegamos a aquellos Ahí está Ahí está Ah, no manchen Caí mal ¿Otra vez? ¿Otra vez? de las quimeras. Hay merodeadores. Recomendad al mando aéreo que mantenga la distancia. Afirmativo, Víctor. Coordine con las fuerzas americanas una aproximación a la torre por el este. Encuentra el modo de unir el frente. Recibido. Les lanzaremos un ataque. Víctor, corto. Ok. Enciéndate, güey. Enciéndate. Puta madre. ¿Dónde estás? Ahí está. Inches de insectos. Aproximidad de Grayskin a Pandora supone un riesgo inaplegable. Reentrense en recuperar a Grayskin y cualquier otro objetivo inesperado. ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Vamos! Ok. Ok, para acá. ¡Ay, güey! ¡No me fijé en ese, güey! ¡No manchen! Ok. ¡No me fijé en ese, güey! ¡No me fijé en ese, güey! ¡No me fijé en ese, güey! ¡Quinto destacamento, informe! ¡Cara White, me recibe! ¡Delta, mantenga! Ok, vamos yendo. ¡No me fijé en ese, güey! ¿Ya está? ¡Informe sobre el estado del quinto destacamento en cuanto pueda! ¡Oh! ¡Qué trance, güey! ¡Toma, güey! ¡Todavía no está muerto! ¡A ver! Ok. Eh... ¿Cómo estamos de salud? ¿Estamos bien? ¡Ya! Eh, ahí hay alguien Vamos viendo Ok Ahí voy ¿Está listo por atrás? Ok Eh, no me gusta Porque me acaban de dar otro lanzacuetes Lo cual quiere decir que Aquí va a haber algo Vamos, pégale a este güey Ahí está No hay salud por aquí Que puedo utilizar, ¿no? Ay, ay, ay La cosa que no quiero volverlo a hacer otra vez Todo A ver, vamos hacia acá Y ahorita nos metemos al este Al túnel subterráneo No Aparentemente no hay nada Oh, ¿ya se terminó el capítulo? La batalla pintaba cada vez peor para nosotros Nuestros tanques habían matado a legiones de quimeras Pero aún salían más de la torre Las fuerzas quimeras tenían en jaque Y sus goliaths se acercaban al puente de Southward Ok En el puente de Tower destruido no había escapatoria El equipo encargado de derribar el puente de Southward no respondía Solo era cuestión de tiempo Que empezaran a llover proyectiles Entonces tenemos que ir a destruir el puente de tal Tamales Tamales Ah, ya se me antojó un tamal Tamesis No tamales Está mejor tamales, ¿no? Tamales Nomás le quita la S y la I Le pone la L y la E Río Tamales Sobre el hielo No me digas que está congelado el río Y tenemos que caminar sobre el hielo Y se va a quebrar el pinche hielo Y nos vamos a ahogar Es lo que a veces pasa Adelante, Hale Hale me recibe No Perdido al equipo de Carroid Tiene que acabar la misión en el puente de Southward Si esos goliaths nos alcanzan Y trazarán a todas las tropas Está en sus manos, Hale ¿Qué? Y es que sobrevivo estos bueyes Vamos Ay, acá salieron más Y es que sobrevivo estos bueyes No ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, arrímate para ver que si voy a morir! ¡Ahí está! ¡Muches cabrones! ¡Ay, ay, ay! Ok Lo que voy a hacer ahorita Vamos a hacer esto Que salgan todas estas cosas Con eso Agarramos todo esto Llenamos todas estas armas Ok ¿Quién? Y... Tomen, güeyes ¡Tomen, güey! ¡Tomen, güey! ¡Oh! ¡Toma, güey! Ok ¿Y hacer a todo? ¿Qué hay acá? ¿Nada? ¿Papeles? ¿Nada de nada? Ok Agarra todo esto ¡Ay, ay, ay! ¿Lo oigo? ¿Pero dónde están? ¡Ay, güey! ¡Ay, no te maté! ¿Ya son todos? ¿Ahora sí? ¡Luchas criaturas! Nada por aquí Nada por acá ¿No? ¿No secretos por aquí? ¿No? A ver Lanzacuetes Ok Entonces tenemos que ir por este lado ¿Qué tenemos aquí? Ya te oí, güey, pero... ¡Oh, ahí están! ¡Míralos! ¿Dónde me voy es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está Delta? Vuelvan a la línea de frente ¿Hay orugas? Yo no miro orugas Yo no los miro pinches De estas cosas Orugas A ver ¡Ah! Con una mensada ¿No nos maté a ustedes? ¿Dónde están tirando pinches balas? Ok, ¿no había acá salud? ¡Vámonos! ¿Qué tenemos acá? ¿Bazucas? A ver, pinche pendejo, toma, güey Ok, pues hay que continuarle Ah, no, ¿se murieron? Ok, ya se murieron todos Estos están quemándose Quiere decir que ya hubo alguien por aquí ¿Qué chingados pasó? ¡Oh! Alguien me está tirando balas, tira ¿Quién chingados me está tirando bombas? Este puto Edira Ok Ahora yo no entiendo Cómo revivando el pinche puente Va a ayudarnos y Todo está congelado Pueden caminar sobre el agua ¿Ahora qué pasó? Oh, ahí van las de estas máquinas Los boliatanes, creo que se llaman Ya no está muy cerca ¿Para qué andan tratando el puente? ¿Qué vamos a manejar otra vez? Mierda Podríamos haberlo usado Lo sé Solo quería desactivarlo Vamos Tenemos que atrapar al goleán El goleán Ok Espérate ¿Estamos matando nosotros goleanes o no? Asesinos de gigantes Pues saben que amigos Yo creo que aquí la vamos a dejar por el día de hoy Espero que les esté gustando Y ahí los mira hasta la siguiente Bye bye